Sueñas altos el poder que te han dado desde el cielo No sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo te volviste un normal Y odio cuando estoy lleno de este veneno Y oigo trueno y no sal Y me ha desecho donde estoy Se me aparecen mil planetas De repente esto es una alucinación Quiero ver tu otra mitad Aléjarme de esta ciudad Y contagiarme de tu forma de pensar Miro al cielo al recordar Me doy cuenta otra vez más Que no hay momento que pase sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal Ya me cansado de esperar Dos billetes para amarte No quiero ver nada más Imposible, es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una solución No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes No me sirven tus pocas señales No me sirven tus pocas señales ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente Es lo de siempre y de repente estoy perdiendo la razón Cien complejos sin sentido me arrebatan tus latidos y tu voz y ya no puedo Que no sé a dónde voy, no es real, hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo el freno lleno de estar ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas y de repente esto es una alucinación Quiero ver tu tramitada, alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más Que no hay momento que pase sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal, ya me he cansado de esperar Tus billetes para amar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.